El cortisol es una hormona esteroidea producida en la corteza de las glándulas suprarrenales y que actúa como mensajero químico. Si bien se la conoce comúnmente como la hormona del estrés debido a su papel en la respuesta al estrés, tiene otras funciones importantes. La mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen receptores de cortisol y participa en procesos como la regulación del azúcar en la sangre, la reducción de la inflamación, la regulación del metabolismo o la memoria. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los síntomas que provoca tener un nivel alto de cortisol, ya que el cortisol es muy importante para tu salud, pero producir demasiado puede causar estragos. Hola, soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. El cortisol es la principal hormona del estrés y si el cortisol está demasiado alto pueden aparecer muchos problemas de salud. Cuando el cortisol está demasiado alto se acumula grasa abdominal y los músculos pierden proteínas, lo que va a provocar una gran debilidad muscular y reducción de nalgas y muslos. Lo extraño de esta situación es que los brazos y las piernas seguirán estando delgados pues realmente ocurre una redistribución de la grasa corporal. Las rodillas pueden volverse dolorosas y débiles, especialmente cuando subes escaleras. Esto se debe a una pérdida de colágeno que no solo se produce en la piel, aunque experimentos de laboratorio han demostrado que la pérdida de colágeno provocada por el cortisol en la piel es 10 veces mayor que en cualquier otro tejido por lo que nos encontraremos con una piel fina y que se levanta con facilidad incluso con raspones muy pequeñitos. La presión arterial puede aumentar comenzando con la sistólica que es el número superior o la máxima como conoceréis algunos y luego también la diastólica que conoceréis como mínima y eso lo hace porque aumenta la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la epinefrina y la norepinefrina. En ausencia de cortisol aparece una vasodilatación generalizada que reducirá la presión sanguínea. Un exceso de cortisol puede provocar problemas de azúcar en sangre pudiendo incluso terminar convirtiéndose en diabetes si hay demasiado cortisol, ya que contrarresta la insulina contribuyendo al aumento de la glucosa en sangre a través de la estimulación de la gluconeogenesis hepática y también por la inhibición de la utilización por parte de las células de la glucosa al interferir con los transportadores de glucosa de la membrana celular. Por eso cuando las personas se toman prednisona por ejemplo, si se usa demasiada prednisona puede aumentar sus niveles de glucosa en sangre y eso debe estar controlado por el médico. Si tienes problemas con la libido ese sería un síntoma que puede indicar que tienes un problema con el cortisol y esto si lo pensáis es lógico, pues nuestros antepasados de las cavernas cuando los perseguía por ejemplo un depredador estaban a tope de estrés y a tope de cortisol y todas las alarmas de lucha o huida se encendían y ese seguramente no parecía el mejor momento para pensar en la reproducción. El exceso de cortisol también está relacionado con la producción de ácido en el estómago, por lo que puedes tener problemas digestivos por un exceso de ácido en el estómago que puede producir ardor o reflujo. Es por eso que el estrés puede llevarnos a padecer problemas de hiperacidez o incluso úlcera. La energía que nos aporta el cortisol puede ser contraproducente para el organismo a la hora de dormir ya que el exceso de esta hormona no nos deja entrar en estado de reposo y por eso muchas personas sufren insomnio. En condiciones normales cualquiera de nosotros tenemos una subida de cortisol alrededor de las 8 de la mañana y así empezamos el día con energía suficiente y mantenemos esa energía durante la mañana. Pero cuando hay demasiado cortisol en la sangre, por ejemplo cuando sufrimos estrés, sucede todo lo contrario y nos activamos por la noche por ese exceso de cortisol y por la mañana nos encontramos agotados. Por favor si la información que te presento te parece útil me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente y eso es tan fácil como atizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en redes sociales y también en el WhatsApp con aquellos a quien más quieres. La glándula timo que se encarga de regular el sistema inmunitario también se ve afectada por el cortisol haciendo que el sistema inmune ataque sus propios tejidos. El asma y las alergias son los síntomas más comunes de un fallo en este sistema. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes que suelen aparecer cuando alguien se ve sometido a altos niveles de cortisol la causa del estrés. Esto va acompañado de cambios de humor repentinos y continuos a lo largo del día presentando en algunos casos cuadros de depresión graves. La prueba de cortisol suele consistir en un análisis de sangre. Como los niveles de cortisol cambian durante el día el momento de la prueba del cortisol es importante. La prueba en sangre se suele hacer dos veces a distintas horas, una vez por la mañana cuando los niveles de cortisol son más altos y otra vez por la tarde cuando están mucho más bajos. El cortisol también se puede medir en la orina o la saliva. Para la prueba de cortisol en orina el médico podría pedirte que recojas orina durante 24 horas. Esto se conoce como análisis de una muestra de orina de 24 horas. Se utiliza porque los niveles de cortisol varían a lo largo del día. La prueba de cortisol en saliva se suele hacer en casa y el médico te recomendará o te dará un kit para esa prueba. ¿Qué hacer si tienes síntomas de cortisol alto? Dile adiós al café. La cafeína tiende a aumentar el nivel de cortisol en la sangre al menos un 30% en una hora. Sin embargo los efectos en algunos casos pueden durar 18 horas. Si tu intención es disminuir los niveles de cortisol no tomes más café. Haz ejercicio. Los beneficios conocidos de tener una rutina regular de ejercicio como son perder peso, ganar masa muscular o aumentar la producción de serotonina y dopamina harán que corras menos riesgo de sufrir ansiedad o depresión. Además correr controlando la intensidad y el tiempo o dar largas caminatas por la naturaleza pueden ir bien en estos casos. También se recomiendan actividades como la natación, el pilates o el yoga que no son muy intensas y pueden ayudarnos a controlar los niveles de cortisol. Tomar algún suplemento de vitamina D también puede ser una buena idea ya que el cortisol tiende a bloquear el almacenamiento de vitamina D así como la capacidad de utilizar la vitamina D. Además la vitamina D puede bloquear la acción de la enzima que transforma la cortisona en cortisol reduciendo así los niveles del mismo. Cuida tu higiene del sueño. Mantén los horarios. Realiza rituales para relajarte antes de dormir. Cena ligero y preferiblemente 3 horas antes de irte a la cama. Y procura hacer todo lo posible para descansar bien todas las noches. Busca el ritual que más te agrade y ponlo en práctica. Ten en cuenta que aparte de reducir los niveles de cortisol en el organismo, disfrutar de un buen descanso nocturno te permitirá parecer más joven y estar más sano. Mantén una dieta equilibrada, rica en alimentos nutritivos y deja de lado los refrescos y las bebidas energéticas, los alimentos procesados o precocinados. Consume verduras frescas a diario. Prepárate comidas completas compuestas de verduras, proteínas y fibra para mantener la glucosa bajo control. También es recomendable consumir alimentos ricos en vitaminas del grupo B, magnesio y potasio. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Llevas un estilo de vida estresado? ¿Sabías que el cortisol puede aumentar por el estrés? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una persona caminando como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el comino, sus propiedades y beneficios que si todavía no lo hubieras visto por alguna causa desconocida lo puedes hacer aquí. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Marta Arnold que le encanta el comino y que siempre cocina con él pues da mucho sabor a las comidas. Gracias por tu aportación. Y Ana Rodríguez Briega que desconocía los beneficios del comino y que va a comenzar a utilizarlo más pues le ha parecido un buen aliado para la salud. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad. ¡Me ayudáis muchísimo! Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho tómate un segundo y haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita que está ahí justo abajo para que puedas ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el jengibre y sus propiedades.